Buenas tardes. Ya ustedes corriendo para cerrar el año escolar. Sí, la verdad que sí. Y en el colegio donde yo trabajo, pues damos curso de recuperación para los que salieron un poquito mal y curso de adaptación para los de nuevo ingreso. Así que salimos hasta el 15 de diciembre. Yo lo que hacía es que después de cada trimestre, iba recuperando cada trimestre. Porque mentiras que en una semana van a recuperar todo un año. Yo después de cada trimestre recuperaba lo de cada trimestre. O sea, que se pusieran al día con todo lo que no habían entregado. Porque normalmente un alumno se va quedando porque no entrega los trabajos. Así es. Entregar los trabajos no vas a tener 10, pero, o sea, esforzate por sacar un 10. Pero lo más que vas a tener es un 8, un 7, ¿verdad? Porque lo estás entregando tarde. Pero de eso a quedarte hay una gran diferencia. Sí, sí. Pero eso yo lo hacía trimestre por trimestre para que al final no se acumulara tanto. ¿Verdad? Y casi que llevándolos de la mano, ¿verdad? Sí, estarlos presionando. Y casi que a la par de uno que hagan las cosas, porque si no, por gusto. Sí. Bueno. Ahí vamos con estas modalidades hoy virtuales. Más fácil. Fíjese que yo siento que si de verdad se hace la educación virtual como debe de ser, es más fácil. Porque cuando usted da una clase presencial, usted en la clase ya no hay tales de que la vuelvan a ver, a menos que usted la esté grabando. En cambio, con una clase virtual, el alumno tiene todo lo que necesita saber en su plataforma y la puede estar revisando una y otra vez hasta que la entienda. ¿Verdad? En cambio, usted va a una clase y si entendió, bueno, y si no, también. Y si no copió, no tiene de dónde agarrar. En cambio, con la clase virtual, todo está ahí. O sea, no hay necesidad que usted haya copiado o no haya copiado, porque también no todos copian todo igual. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad estudiando Derecho, yo iba con mis compañeros y recibíamos la muy misma clase. Y yo tenía hasta nuevas páginas copiadas y ellos no llegaban ni a dos. Entonces, yo decía, ¿habríamos estado en la misma clase? Es más, cuando dejaban examen de cuaderno en mano, era sobre mi cuaderno que iban todos, o sea, porque sabían que yo tenía pelo y cola ahí, ¿verdad? En cambio, ellos casi no notaban nada, pero ahí lo que sea de cada quien. Así es la responsabilidad de cada quien. Así es. Sí, porque hay gente que, hay gente que casi no anota. Bien, let's start the class. Ok. Ahorita vamos a comenzar ya lo que es la cuarta sección. O sea, que para el jueves usted ya tendría que tener el 80% de la plataforma, ¿verdad? Y ya puede comenzar a llenar sus papeles para inscribirse para la próxima, ¿verdad? Pero le sugiero que termine todas las, todas las, el 100%, ¿verdad? Acuérdese que entre mejor evaluado salga mejor y también por la educación, por, por el aprendizaje, ¿verdad? Este. Y Chari, esos papeles que dice que tenemos que llenar para el otro curso, ellos nos van a mandar la información para ver qué es lo que se le debe de pedir a nuestro, bueno. Es, es similar a lo que ya llenaron la primera vez, solo que hoy va a ser para el módulo 2. Ok. ¿Verdad? Sí. Ah, vale. Perfecto. O sea, los pasos tienen que ser los mismos, ¿verdad? Entonces, este, pero sí, ellos le hacen llegar un correo igual. Todo lo que necesiten. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Sí, está bien. Como nada ya. Como nada ya. Novena lección. Sí. Como que fue ayer que empezamos. Sí, es cierto. Vamos a ver cuál es la lectura. Bien. Now it's Albert Einstein. Albert Einstein. All of science is nothing more than the refinement of everyday thinking. Now repeat after me, all of science is nothing more than the refinement of everyday thinking. Of everyday thinking. Of everyday thinking. Of everyday thinking. Yes. Of they. Of the needs. Of that needs. Of the needs. Of the need. Of the need. Of the needs. Of what we are living every day. para sacarlo y se ingenió que pegándole con una piedra, ¿verdad? Entonces ahí ya estaba haciendo uso de la lógica, ya estaba haciendo uso de herramientas, ¿verdad? Y entonces, bueno, es más, la lógica está dentro de todas las ciencias, todas las ciencias, o sea, tanto las ciencias matemáticas como las ciencias sociales y como las ciencias de la naturaleza, ¿verdad? Todo va por lógica, entonces, por pensar, ¿verdad? Ok. Now, remember that we were talking about the adjectives, ¿verdad? And how do we use them, the order, ok, the order of the adjectives. And have you done the exercise? ¿Hicieron el ejercicio? ¿El que les mandé? ¿O no se los mandé al WhatsApp? Bueno, llegó, pero eso sí, yo no lo hice. Bueno, pero ese no era, no era obligatorio, o sea, yo les dije que no es obligatorio, solo era para, para que ustedes mismos verificaran si habían entendido cómo era que es así, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer. Sí, si ustedes lo quieren hacer. Sí, igual. Sí, sí, lo vamos a hacer. Gracias. Cuando lo quieran hacer, háganlo, ¿verdad? Es, es para ustedes mismos estar conscientes de que, ¿verdad? Además, además, ese tipo de exámenes es el que le viene a ustedes también, o sea, ese tipo de ejercicio es el que le viene, si usted el día de mañana se quiere hacer el TOEFL o el TOEIC, ese tipo de ejercicio son los que vienen, ¿verdad? Para que pongan en orden las cosas, ¿verdad? Entonces, como la idea es que ustedes puedan someterse a cualquier tipo de, de examen para poder salir adelante, ¿verdad? Imagínense que les hable que, que tiene derecho a ganarse una beca, pero para todas las becas le piden el TOEFL, ¿verdad? Y entonces, esa es una parte del TOEFL. Ahora, en esta clase, vamos a aprender sobre el vocabulario de ropa, particularmente la ropa que usted utiliza para ir a trabajar o para salir a... Divertirse, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tienen en la plataforma, closes for work. ¿Verdad? Aquí se los puse entre los que son para hombre y los que son para mujer. ¿Verdad? Ahora, repite después de mí. Shirt. 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 Digamos, a los hombres se les dice camisa, y a las mujeres se les dice blusa, ¿ok? For men is shirt. For women is blouse. 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 OK. Tie. 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 La famosa corbata que no le gusta a nuestro presidente, ¿verdad? Tie. Tie, tie. Tie. Y después belt. Es el cincho. Belt. 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 Cincho. Belt. Jacket es la chaqueta, pan son los pantalones, y esto de suit es tanto la chaqueta con los pantalones, o sea, el suit es como el traje, el traje que es la chaqueta y el pantalón. Coat, el coat es el abrigo. Coat, abrigo. Ajá, y shoes, zapatos. Zapatos, shoes. Bueno, entonces después para las mujeres, blouse es la blusa, scarf es la, como se llaman, como la pañoleta, la bufanda. Scarf. Skirt, skirt es este, la, la falda. Skirt. Skirt. High heels son los tacones. High heels. High heels. High heels. High heels. A propósito, una, una curiosidad. High heels. Este, ustedes creen que los primeros en usar tacones fueron los hombres o las mujeres? Los hombres. Sí. Bailan tango. No, los, los, como se llama, los monarcas, ¿verdad? Los monarcas en, en, en Europa fueron los primeros en usar este, high heels, o sea, este, tacones, y era más que todo porque supuestamente ellos tenían que ser más altos que todos los demás. Entonces, este, para no verse más bajitos y como algunas veces las mujeres somos más grandes que los hombres, ¿verdad? Entonces, este, ellos acostumbraban a usar tacones para verse más altos que las mujeres. Pero fueron los hombres los que comenzaron con eso. Entonces, ahora, raincoat es este, el, 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 ¿cómo se llama? El que ocupamos para lluvia. ¿Cómo? Como la chaqueta, pero para lluvia. Raincoat. Que viene con, con. Con gorro. Con capucha. Ajá. Raincoat. 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 Realmente son de otro, de otro tipo de material, ¿verdad? Es un material. Inpermeable. Inpermeable, ajá. Raincoat. Ajá. Y dress, vestido. Vestido. Ajá. 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 A propósito, por sencillo que sea un vestido, casi siempre este, eh, lo toman como, como formal, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre hay ciertos restaurantes al que no puede entrar si no va con corbata. Pero una mujer puede entrar siempre y cuando vaya con vestido, aunque sea un vestido sencillo. Entonces, pero al hombre le exigen corbata, aunque a la mujer no le exijan que el vestido sea más formal. ¿Verdad? 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 Bueno, esto es for work. Clothes for work. Entonces, vamos a ver los clothes for leisure. ¿Verdad? Estos, a pesar de que están divididos para hombre y para mujer, yo digo que indistintamente se pueden utilizar. Porque tanto la mujer ocupa shorts como el hombre ocupa jeans, ¿verdad? O sea, son intercambiables. Pero aquí, según han puesto ahí, for human, hat, ¿verdad? Pero ese es como a knitted, knitted hat, sweater, ¿verdad? Suéter. 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 Suéter es para nosotros, o sea, lo que sería... No, no, un suéter es... La verdad que creo que no tenemos nosotros una palabra para suéter. O sea, el suéter se escribe así y nosotros decimos suéter, con S-U-E-T-E-R, suéter. Gloves son guantes. Jeans son lo que llamamos mezclilla, pantalones de mezclilla. Boots. Botas. Botas. Swimsuit. Traje de baño. Traje de baño. Traje de baño. Ajá, pero ese se le llama swimsuit al que es así como completo, ¿verdad? El que ya es de dos partes es el bikini. Ok. Now, repeat after me. Hat. 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 Sweater. 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 Gloves. Gloves. Jeans. 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 Boots. Boots. Swimsuit. 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 Vamos para los hombres. Cap. 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 T-shirt. 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 Esa es la camiseta. O sea, es... Le llaman T-shirt. Porque la shirt es la normal, la que es con botones, ¿verdad? La que es como más formal. Entonces esta es T-shirt. 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 T-shirts. Shorts. 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 What is? Shorts son los calcetines. Ok. Shorts son los pantaloncillos cortos. cuando son algo larguitos le llaman bermudas en español pasarrillo el pasarrillo es más como un pantalón que queda corto que le llega como la pantorrilla pero es más como un pantalón el pasarrillo el pasarrillo digamos que si usted supone un botín queda un poquito arriba todavía del botín ¿verdad? el pasarrillo y es como que fuera un pantalón que se lo cortaron un poquito más arriba de lo que debería de ser es el pasarrillo el short o bermuda es el que llega justo ahí por la rodilla tal vez un poquito abajo de la rodilla o un poquito arriba de la rodilla ese es el bermuda sneaker sneaker no son los chocolates que le presentó ya no dio ganas lo que son los tenis o sea los que conocemos como tenis nosotros son los sneakers este pero estos sneakers son los de botilla no perdón los los de los de zapatilla ¿verdad? porque los de botilla creo que tienen otro nombre los que los que se ocupan como para básquet porque por cierto casi ya no se ven a mí me ha costado conseguir de esos que son así altitos como con botellas como 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 30 centímetros ¿verdad? este casi casi ya no los venden y a mí de esos eran los que me gustaban porque siempre he tenido como problemas como mi pies es es ¿cómo se llama? tengo pie plano entonces yo tengo problemas con el arco ¿por qué no hagas eso? tengo problemas con lo con lo que son las los tobillos entonces este a mí me gusta más utilizar este botillas botines que que zapatillas pero ya casi no los venden ya casi solo zapatillas venden swimsuit los hombros ocupan bastante de esos que son como bermudas para para swimsuit como el que está en la foto este aunque hay algunos que les gusta ocupar unos que como que se fueran bikinis ¿verdad? yo yo siento que esos son como bastante problemáticos porque no hay mucho donde tapar son mejores los tipo bermuda y los pá llamas son las las pijamas o pijamas ¿cómo te dice? hay muchos hombres que no los usan hay hombres que no les gusta dormir con 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 nada ¿verdad? entonces pero son los pá pá llamas pá llamas se dice en inglés pijama ok pijama a mí me gustan pero más que todo bueno depende si está haciendo mucho calor los prefiero como tipo short y si está así algo frillito sí me gustan los pantalones licenciada Ruth ¿cómo se pronuncia el título de la presentación? closes for leisure leisure closes for leisure esa s u r s como que fuera ch sure leisure gracias ok yo les conseguí como yo sentí que este estaba como muy cortito el vocabulario para que solo eso se iba a dar en la clase así que les conseguí otro vocabulario un poquito más completo pero este casi casi que solo es para hombre pero como les digo habemos mujeres que también ocupamos el mismo tipo de ropa también o sea que ahí la diferencia entre hombre y mujer sería que las mujeres ocupamos su skirt verdad lo que son las faldas pero de ahí todo este tipo de cosas se pueden ocupar también verdad entonces este vamos a pronunciarlos y lo bonito es que vienen con los los dibujos y cómo se llama cada cosa now repeat after me sweater jumper jumper de que este mismo tipo este mismo tipo de sweater le llaman también jumper ¿verdad? hoodie 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 este es que trae trae capucha ¿verdad? y trae donde meter las manos así al frente entonces se llama hoodie shirt es la camisa ¿verdad? normal shirt y esta que es así floreal le llaman hawaiian shirt este me gusta mucho a mí y yo lo ocupaba bastante el turtleneck 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 shirt turtleneck turtleneck cuello de tortuga se mira muy se mira muy a mí me gusta como se mira se mira como sea por sencilla que sea una camisa se mira elegante cuando tiene ese cuello de tortuga cardigan cardigan este es como que fuera una chaquetita este es como que fuera una chaquetita polo shirt polo shirt polo shirt me acuerdo que en mi época esas polo shirt se hicieron famosas pero no con no con el caballito sino que con con el cocodrilo y se llamaban lacost lacost después agarraron ese mismo tipo y le pusieron el caballito y le llamaron polo y y y hasta le pusieron el nombre pero pero antes de las polo salieron las lacost y era el mismo tipo de camisa pullover 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 este pullover es como un suéter la diferencia es que el suéter normalmente es como tejido verdad así como que es tejido con 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 como se llama no sé si ustedes si ustedes han visto este tipo de este tipo de cosas son tricot ajá son dos agujas y se llama tricot verdad entonces el tejido es así ve si yo puedo tejer entonces este es más esto que estoy terminando es para la hija de Bukele a ver a ver si se lo ponen va a ser un como vestidito ya lo tengo casi terminado aquí lo estoy ya terminando porque ya han pasado mañana me voy le toma foto cuando lo termine le tomo foto entonces este y el pullover es como una es como un tejido que fuera de algodón verdad pero que adentro tiene así como que fuera lanita se han fijado esos tejidos que afuera es algodón y adentro va como una lanita ese es el pullover verdad pero básicamente es casi el mismo suéter la diferencia es el material después short slip shirt o sea de manga corta camisa de manga corta short slip shirt short slip shirt short slip short shirt short slip shirt short to leave short slip shirt y el otro es el t-shirt t-shirt el t-shirt normalmente es así como que fuera un ojalito verdad arriba y está el otro que se llama v-neck t-shirt que va con una v verdad el cuello v-neck t-shirt v-neck t-shirt v-neck t-shirt entonces aquí están dos formas de escribir lo mismo ven pijamas 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 y las otras son sleeveless shirts sleeveless shirts sleeveless shirts estos me fascinan a mí tengo varios overalls 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 son de los que ocupan más que todo para trabajo verdad así como de carpintería verdad overalls varia gente de mantenimiento también ocupan así overalls tuxedo 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 el tuxedo es es como un pero como más 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 te caché verdad más elegante más elegante sí lo ocupan solo por 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 ciertas ocasiones best waistcoat best waistcoat es el lo que va por dentro del suit verdad chaleco 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 raincoat 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 coat 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 anorak 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 si se fijan el coat y el raincoat van abiertos hasta abajo el anorak va abierto hasta el centro roo verdad y tiene siempre capucha también jacket 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 trench coat trench coat esta es como la gabardina como la que ocupan los 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 investigadores y gente en los halls trench coat como la que ocupa gadget y aquí vienen ya los underwear o sea brief 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 underpants boxers swing trunks swing trunks como se diferencian los swing trunks de los boxers los swing trunks tienen como un calzoncillo adentro que está hecho de malla verdad shorts 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 pocket squares pocket squares en mi época le llamábamos este napkin el pañuelo pocket squares por cierto esto ya casi no lo ocupan los hombres mis hijos todavía usan mis hijos todavía usan pañuelos yo los he criado muy a lo antiguo a los pobrecitos mis hijos son todavía de los que se cortan el pelo como debe de ser y ellos me piden cortarles el pelo el chiquito es el único que está ahí que quería tener el pelo como más largo que yo pero hoy ya hubo que cortarse bath rub bath rub bath rub bath rub bath rub las que normalmente la gente se quiere robar de los hoteles se dan la cuenta la diferencia entre lo que es el set y el toxido verdad se mira la diferencia este se mira como hasta la tela es más y este es tracksuit o sea este es para de los que ocupan para salir a hacer ejercicio tracksuit es lo mismo pantalones o truces estos son sweatpants sweatpants o sea son para para sudar lo que nosotros llamamos pants que son para para salir a hacer ejercicio y sudar la diferencia entre los sweatpants y el tracksuit es que el tracksuit además de los pants lleva este una una como como camisa que da juego o sea que es del mismo tipo de tela y todo eso y siempre es para ir a caminar o correr para hacer ejercicio y aquí están los famosos jeans 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 estos chinos no sé por qué por qué le llaman así me imagino que porque son los chinos los que los hacen verdad que son así los tipos pantalones como los dockers verdad que no son no son formales y no son jeans sino que están entremedio semi formales si son semi formales tie bueno es más hay gente que le gusta usar ya sea jeans o así tipo dockers y encima se ponen el traje gloves guantes socks calcetines scarf bufandas y aquí vamos con otras con otras cosas verdad este elmet es el que se ocupa más que todo para andar en motocicleta helmet helmet después está este cowboy hat cowboy hat ver vijas de ver hat cap 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 ver 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 es como la boina hard hat ese es el que ocupan este en las obras hay obras que si usted no anda el hard hat no lo dejan entrar sea usted ingeniero o no tiene que ponerse si no no puede entrar vaya aquí hay los diferentes tipos de calzado wellington boots wellington boots vaya alguien que me diga cómo es que le decíamos nosotros a esto en el salvador son las famosas de ule pero cómo le decíamos le decíamos un nombre no se acuerdan no era el nombre del del fabricante me he querido acordar y no me acuerdo que eran las botas de ule unas negras eran por cierto chelsea boots chelsea boots chelsea boots business shoes business shoes para mí los business shoes los derby shoes y los oxford shoes son casi lo mismo pero si se fijan hay ciertas diferencias este business shoes es como más elaboradito todo lo que le ponen alrededor el derby shoes es un poco más simple y no lleva costuras y el oxford shoes lleva solo como una costura justo aquí al medio pero no va caladito pero yo indistintamente compraría cualquiera de esos como formales chucabuts 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 estos me gustaban a mí monka monk strats monk strats eso de strats se refiere a esto mire a las hebillas trap es la hebilla estos me fascinaban y nunca pude conseguir para mí dog ciders dog ciders dog ciders dog ciders butt shoes butt shoes loafers 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 work boots work boots este tipo de zapatos siempre le dio problemas a mi hermano al querer viajar porque antes antes uno viajaba y no se quitaba los zapatos hoy se tiene que quitar los zapatos uno justo por este tipo de zapatos porque vienen como con una cosa de hierro por dentro hubo entonces cada vez que uno quiere pasar por la cosa del detector de metales clink mejor les hacen que se quiten los zapatos aquí están los sneakers licenciada la la esa fíjese que yo tengo una 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 pregunta casi que la mayoría todos son shoes 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 vea si entonces este porque le agregan otra palabra por ejemplo en el aquí en el segundo dice business shoes es como zapato de negocio no sé exacto es lo que yo le estaba explicando que como que los ejecutivos ocupan este tipo si se fija es más elaboradito va como con con ciertos joyitos ahí con ciertos verdad es por el tipo de de cómo va elaborado cómo va elaborado si se fija por aquí este se llama derby hat derby hat y si se fija que dice derby shoes las personas que se vestían de esa forma derby llevaban este tipo de calzado y ese tipo de 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 gorra de sombrero verdad entonces este estos oxford si se fija aquí lleva una postura pero no van caladitos como estos de business o sea que estos de business son como como más elaborados y me imagino que más caros verdad o sea que son por el estilo zapatos por el estilo zapatos exacto si se fija aquí estas son boots pero estas son wellington boots verdad las que las que son estas son de hule y estas no estas son de cuero esta también es de cuero pero lo que llamamos cuero volteado y estas puede ser cuero volteado puede ser cuero normal pero son de las de trabajo y llevan otras cosas otra armazón por dentro son de las que ocupan más que todo los ingenieros si pero de esas así simplemente es como botas de trabajo si pero este es por el tipo de zapato como para diferenciar el estilo o sea si usted va a comprar zapatos si usted quiere de este tipo así como bien elaboradito entonces dice business shoes pero si usted va a querer de estos así como más sencillos dice oxford shoes gracias ok entonces aquí van los sneakers que son los trainers verdad son los que ocupan la gente para para hacer educación física y estos son los que les digo que a mí me gustan los high tops que somos que todos los que ocupan para básquet este estilo le llaman chuck taylor chuck taylor y estas y estas son las sandalias sandals 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 fíjense que aquí están estas que son las flip flops y están estas que son slippers sandalias la diferencia la diferencia es que estas flip flops son más delgaditas y llevan como el en medio del dedo verdad van metidas así que el dedo queda dividido en cambio estas solo son así solo de meter no llevan eso de poner el dedo en medio entonces la diferencia ambas son sandalias en cambio estas son sandalias también pero son sandalias que van que son casi como que fuera un zapato pero con ciertas partes descubiertas este es el hang bag o sea bolsa de mano la wallet wallet o wallet lighter es un encendedor earmuffs ahora se ocupan más que todo los earmuffs verdad que son los que se ponen así que solo son chiquititos suitcase suitcase umbrella watch 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 se dice independientemente si es para hombre o para mujer es watch ring 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 bow tie bow tie es el el corbatín belt 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 walking stick walking stick walking stick walking stick walking stick esto no es lo mismo que una muleta verdad este es solamente así como para bastón como un bastón ajá sanglas sunglasses 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 glasses sunglasses cufflinks 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 estas son las que se ocupan así como para para agarrar una corbata o para poner así que no se abran lo de los botones cufflinks esta es la tie pin esta es la que le llamo que va en la corbata verdad para que no se esté abriendo la corbata necklaces 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 lapel pin lapel pin esas las ocupan más que todas las mujeres o las ocupaban antes verdad que se las ponían así como a un lado de 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 un vestido verdad es como un como un broche brazlet 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 entonces esos son el diferentes tipos de de cosas que se pueden ocupar en la vida diaria verdad entonces este por qué puse más cosas porque sabemos muchos que para ir a trabajar no ocupamos azul verdad sino que ocupan jeans workbooks y y hat verdad o sea hard hat verdad que son los que van que van de construcción verdad entonces hay otras cosas que ocupan para ir a trabajar no necesariamente su los que van de sud son solamente los ejecutivos ahora vamos con lo que son los colores porque vamos a hablar de colores porque para usted digamos hablar de ropa otro tópico que lo complementa son los colores verdad porque usted puede decir que usted tiene uniforme y que el uniforme de tal color verdad entonces este vamos a pronunciar estos colores white 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 blanco verdad white 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 dark gray dark gray sea gris oscuro brown 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 café light gray light gray light gray gray o sea es gris claro claro gray 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 es solo gris entonces hay light gray gray y dark gray ¿verdad? el dark gray es gris oscuro being beige beige light brown light brown 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 dark brown dark brown black en todo en toda ¿cómo se llama? closet de mujer no debe de faltar una falda negra ¿verdad? ¿por qué? porque la falda negra la puede ocupar formalmente y la puede ocupar informalmente solo cambiando la blusa y puede ser mezclada con cualquier tipo de blusa, cualquier tipo de color, entonces las faldas negras son como lo más versátil que usted puede utilizar en su guardarropa lo mismo el hombre ¿verdad? pantalón negro y lo puede ocupar tanto formal como informal y usarlo con diferente tipo de ropa de camisa entonces este vamos con los other colors red red pink pink orange 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 aquí no sale pero es yellow 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 light green light green 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 dark green dark green dark green light blue light blue 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 dark blue dark blue dark blue purple 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 aquí esto es un poco como teoría del color ¿verdad? if you know there are three basic colors hay tres colores básicos red yellow blue red yellow blue ¿verdad? y entonces además tenemos lo que es el blanco que ya lo vimos allá ¿verdad? el white y tenemos lo que es el el negro que es el el black entonces para usted crear para usted crear el anaranjado que ya serían colores secundarios o sea los colores primarios son rojo amarillo azul primary colors if you want orange you mix half and a half red en yellow o sea rojo y amarillo para sacar anaranjado then you mix yellow en blue to have green o sea amarillo y azul para conseguir el verde en blue en red to get the purple o sea azul y rojo para usted obtener el púrpura o violeta ¿verdad? y entonces y si usted quiere un color más claro le va echando blanco si usted quiere un color más oscuro le va echando negro entonces con esos colores usted con los tres colores básicos más blanco más negro usted puede hacer cualquier tipo de color que usted quiera ¿verdad? aquí está también los otro otro este le llamamos el círculo cromático ¿verdad? y ahí está lo mismo ¿verdad? this is blue yellow and red ¿verdad? usted le va usted mezcla amarillo con azul le sale verde amarillo con rojo anaranjado azul con rojo murado le pone un poco más de rojo le va a salir este le pone un poco más de azul le va a salir este aquí al amarillo con azul le pone un poco más de azul le sale este le pone un poco más de amarillo le sale este entonces esos son los colores ok now repeat after me yellow 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 green yellow green 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 blue green blue green blue para nosotros este sería turquesa ¿verdad? azul turquesa blue 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 violet blue violet 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 red violet red violet red 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 orange red orange Orange Yellow, orange Yellow, orange Entonces aquí vamos A hacer un pequeño diálogo Este, primero solo escuchen Vayan siguiendo la lectura Y después vamos a repetir Great Our clothes are dry Where is my new blouse What color is it It's white Here is a light blue blouse Is it yours No, it's not mine Mine Wait It is mine It's a disaster Oh no All our clothes are light blue Here is the problem Yo puse problem Siempre pone problema Is this New blue jeans Whose jeans are they Oh They're mine Sorry Sorry Regla general Si usted va a poner ropa a lavar en una lavadora Se separa por colores ¿Verdad? Porque si no Porque si no ocurre eso Ok Nada ¿Entendieron todo lo que decía ahí o hay algo que no entiendan? Hay palabras que no sabemos el significado Pregunten Pregunten Voy a ir repitiendo y ustedes me dicen cuál es la que no entienden Great Our clothes are dry What is my new blouse What color is it It's white Here's a light blue blouse Is it yours No It's not mine Wait It is mine It's a disaster Oh no All our clothes are light blue Here is the problem It's these new blue jeans Whose jeans are they Oh They're mine Sorry ¿No me dijeron que era lo que no entendieron? Hello Por ahí alguien dijo que no entendía unas palabras pero no me dijo cuál era ¿Cómo estábamos arreglando las palabras ya que me entiendan? Todas 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 Great Grandioso Our clothes are dry Nuestras Nuestra ropa O nuestras ropas Están secas O sea ya se secó nuestra ropa Where is my new blouse ¿Dónde está mi blusa nueva? What color is it ¿Qué color es? It's white Es blanca Here's a light blue blouse Is it yours? Aquí hay una blusa celeste ¿Es tuya? No It's not mine No No es la mía Wait It is mine Espera Es mía It's a disaster Es un desastre Oh no All our clothes are light blue Oh no Todas nuestras Toda nuestra ropa Está celeste Here is the problem Aquí está el problema Is this new blue jeans Nuevo Son estos Nuevos jeans Whose jeans are they? ¿De quién son estos jeans? Oh they're mine Sorry Son Son míos Lo lamento Se puso toda la ropa Con unos jeans Y nuevos Ni siquiera jeans usados Se hicieron color Los jeans nuevos Tiran mucho más Este Tinta Verdad Tinta azul When you buy a new clothes That Dice O sea Que se Que se ¿Cómo se llama? Que tira tinta Esteñir Eso Que se desteñe Gracias Este Lo ideal Es ponerlas En agua con sal Para Antes de la primera lavada Es para fijar Para fijar El color ¿Verdad? Siempre se va a desteñir Pero se desteñe menos Y no se pone con ropa blanca ¿Verdad? Mi mamá una vez Puso una blusa mía Morada Y lo puso con ropa Con una Con una camisa blanca De mi hermano Se la dejó morada Así clara Solo a ella Se le ocurre Pero bueno No fue mi culpa No fui yo la que la metí Now Repeat after me Great 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 Our clothes are dry Our clothes are dry Where is my new blouse Where is my new blouse What color is it What color is it It's white It's white Here's a light blue blouse 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 All our clothes are light blue. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Here's the problem. It's these blue jeans. It's these blue jeans. It's these new blue jeans. It's these blue jeans. Whose jeans are they? Whose jeans are they? Oh, they're mine. Oh, they're mine. Okay. Thank you. Thank you. Una pregunta. ¿Ustedes creen que con solo decir lo siento se resuelven las cosas? No. Yo creo que depende. Hay un chiste que dice así. Desde que se inventó la palabra perdón. Mejor no lo sigo porque es medio malcriadito. Pero a mí, a mí, bueno, considero que hay dos tipos de situaciones. Hay gente que comete un error y tal vez no lo hace con mala intención. Entonces, ¿verdad? Que le pidan solo perdón a uno por algo que va sin mala intención, sí lo considero justo. Pero cuando alguien hace con las cosas, con toda premeditación, alevosía y ventaja, y después con solo pedir perdón quiere curarse en salud, lo siento bien injusto, ¿verdad? O sea, si se hace sin mala intención, pues sí, ¿verdad? Ni modo fue. Pero cuando ya lo hacen con toda la mala intención, hay que tratar de pagar el asunto, ¿verdad? Por ejemplo, esta chica se equivocó, no fuera de mala intención, ¿verdad? Pero si lo hubiera hecho con premeditación, alevosía y ventaja, que le compre la camisa de nuevo a la pobre compañera, más que era nueva. Bueno, corazones preciosos, nos vemos mañana. Este, ese vocabulario, más que todo, para que usted lo vaya practicando, sé que le puse, tal vez hasta me extralimité, puse hasta mucho más de lo debido, pero este, es un vocabulario que el día de mañana le va a ayudar, ¿verdad? Porque ese sí está completito, completito. Entonces, se los voy a mandar al WhatsApp para que lo tengan todos, ¿verdad? Este, nos vemos mañana y ustedes vayan adelantando. Hay unos que ya van adelantando con los ejercicios, me alegro. Espero que el problemita que le estaba dando en el ejercicio lo haya logrado solventar. Este, yo lo que vi es que estaba ocupando other than be, y lo que se debe de ocupar es el verbo tuvi, el verbo tuvi y el gerundio del otro verbo, ¿verdad? No es con du que estamos trabajando ahorita, sino que con el verbo tuvi, ¿verdad? Con el presente continuo. Presente continuo es verbo tuvi más gerundio. Entonces, por ahí va el problema. ¿Nos estamos viendo? ¿Se cuidan? Sí. Sí. Sí.